Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Crónica del Sureste se complace en esta ocasión en tener a un invitado de lujo, al licenciado Francisco Andabela, economista, profesor, él ha sido profesor investigador de la Universidad de Yucatán por 15 años, tiene estudios doctorales por la Universidad de Sevilla en ciencias de la información y comunicación, también tomó cursos en el Centro de Información y Documentación Económica en la Cámara de Comercio e Industria de París, fue rector, fundador de la Universidad Tecnológica de la Ribera Maya, fue secretario de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento Benito Juárez en el estado de Quintana Roo, nació, él nació precisamente en Tenosique y con un cercano conocimiento del quehacer ferrocarrilero, toda vez que, pues nació en el seno de una familia ferrocarrilera. Actualmente participa en diversos foros de difusión económica y social. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Francisco Andabela. ¿Qué tal Francisco? Gusto en saludarte. Igualmente, Enrique, pues agradecido y muy contento de estar en tu espacio y estar en nuestra tierra, la que nos vio nacer, a la que amamos y queremos, y saludar a tu auditorio y que este programa cumpla los objetivos de aportar lo que está pasando en esta coyuntura política, social, económica del sureste del país. Este es lo que nos trae a tu programa. Bien, Francisco, vamos sin mayor preámbulo a entrar a la charla, que creo que es lo interesante del tema y que está de alguna manera las personas que en este momento se encuentran sintonizándonos a través de Crónica del sureste, pues están esperando este momento. Vamos a dar inicio, Francisco, por una parte que yo creo que me parece interesante y espero que también a ti te parezca así, por la parte, digamos, de los antecedentes históricos que dieron origen a la construcción del ferrocarril para la infraestructura de la comunicación en el sureste de México, Francisco. Sí, mira, históricamente el sureste del país fue una región prácticamente olvidada, inhóspita. Los ríos, los pantanos, las aguadas, las grandes avenidas de los ríos que desembocan al Golfo impedían una comunicación terrestre y la mayoría de las veces fue fluvial. Fueron por barcos de cabotaje que llegaban a la barra de frontera, venían de Veracruz, Huatzacoalcos y Campeche y posteriormente Progreso en Mérida. De manera tal que por vía terrestre se dificultaba la comunicación, toda vez que eran zonas pantanosas, selva, la inmensa mayoría de los kilómetros que transitaban desde Huatzacoalcos hasta Mérida y eso dificultaba mucho. Si tú te acuerdas de Nozique, hasta los años 60, principios de los 70, era un pueblo incomunicado prácticamente, porque había que cruzar… ¿Por la vía fluvial? Pues la vía fluvial era la que se usaba porque venían los barcos desde Villahermosa, había una red de una cantidad importante de barcos que venían en Clara Ramos, el Plutarco Elías Calles, el Álvaro Obregón, el famosísimo Carmen, que se queme en 1955, que llegaban a frontera y de frontera remontaban el Usumacinta hasta su punto final, que era Tenosique. Pero por la carretera, cuando nosotros empezamos a fines de los 50, principios de los 60, 60 kilómetros escasos nos separan de Emiliano Zapata, que Emiliano Zapata era ya el punto comunicado por vía carreteras más o menos bien hechas, que era la carretera Panamericana, y esos 60 kilómetros había que atravesar 18 puentes y una panga, puentes de madera, puentes que sufrían deterioro muy rápido, casi anualmente había que renovar los puentes, etc. Y a mediados de los 60 entró por primera vez el ADO, el ADO Atenosique, fue un gran acontecimiento que llegara el ADO, porque incluso los puentes, como al ser de madera, eran muy endebles y el ADO tenía que pasar exactamente sobre la trilla de madera, del tablón de madera que tenía el puente, que no tenían además barandales los puentes. Ya en la época, regresando al tema del ferrocarril, eso te estoy diciendo en el tema de las carreteras, Sí, sí. Volviendo al tema de los ferrocarriles, desde la época de Cárdenas había una preocupación del general Cárdenas de integrar el sureste, ya había un intento importante en Yucatán, un intento que fructificó. En 1875 se empezó una red ferroviaria interna en Yucatán, que con el primer ferrocarril que se hizo en 1875 y se inauguró en 1881, a progreso fueron escasos 28 kilómetros de Mérida a progreso para sacar fundamentalmente el Enequem, pero que posteriormente don José Rendón Peniche siguió la construcción de esa red ferroviaria hacia Espita, hacia Peto, hacia Ticimín, hacia Isamal, y entonces consolidaron en la península y fundamentalmente en el estado de Yucatán una red ferroviaria única prácticamente en la República Mexicana. Sin embargo, el sureste seguía olvidado y había un problema muy importante, muy nodal, que era cómo solventar el cruce del río Sumacinta. Y los estudios de prospección que se hicieron con instrucciones del general Cárdenas y posteriormente con los siguientes presidentes de la República, que ya empezaron la construcción, se determina que en el punto llamado Oca del Cerro, donde se encajó en el Sumacinta, ahí había la posibilidad de hacer un puente que no sufriera las consecuencias y los embates de las grandes avenidas del río. Y es por eso que esta región cobra importancia, porque si tú agarras un plano de la red ferroviaria de Escárcega, Candelaria, hacia Tenocique, prácticamente es una caída buscando el sur y buscando la frontera con Guatemala para encontrarse con el punto llamado Oca del Cerro, en donde a fines de los 50, a fines de los 40, perdón, principios de los 50, se concluye el puente y esto permite, hace posible la comunicación ya de Campeche a Coatzacoalcos. Entonces, es importante esto porque muchos pueblos crecieron y se desarrollaron al calor de las rieles del tren, del ferrocarril. Y en ese momento, las construcciones de los ferrocarriles siempre han sido muy azarosas, muy difíciles, pero más cuando tocamos la selva tropical, cuando tocamos ecosistemas, cuando tocamos ambientes inhóspitos, malaria, paludismo, lesmaniasis, gente muy valiente para construir los ferrocarriles y más en aquel entonces. Tenocique fue recipiente de una migración de ingenieros, topógrafos, ingenieros hidráulicos, gente del Politécnico de la UNAM, trabajadores del riel. Entre ellos vino tu padre, mi padre era instructor de locomotoras diésela eléctricas y maquinista de caminos. Posteriormente, vino como director de la Escuela de Capacitación del Ferrocarril del Sureste, aquí, que se estableció en Tenocique. Y como se casaron muchísimas gentes que llegaron, doctores, etcétera, pilotos, aviadores, personal de Comisión Federal de Electricidad, que hicieron su hogar en esta región. Allá había un antecedente con la explotación del chicle y de la madera, que los españoles que llegaron aquí se asentaron a principios de los 800, a fines de los 800, principios de los 900, que eran familias notables, que se asentaron fundamentalmente en Usumacinta, en el poblado de Usumacinta, que ahí además estaba la cabecera municipal, por eso se conoce como cabecera. Y ahí había una casa, que hacía las veces de ayuntamiento, que era la consistorial. Que actualmente existe. Que existe la casa, exactamente, casi contra esquina de la iglesia de Usumacinta, de poblado de Usumacinta. Y era la reminiscencia del sistema administrativo español, del ayuntamiento español. Ya cuando se incorpora a Tenosique, crece y viene el tema del ferrocarril, los poderes pasan a esta cabecera municipal y se constituye Tenosique como una cabecera municipal, que es la que guardas a la fecha. Y los notables, digamos notables, en ese momento de Usumacinta, de cabecera, se trasladan también a Tenosique. Por supuesto. Y estaban los Elorio, estaban los Vela, estaban los Villanueva, muchísima gente. Entonces, vino y ya empezaron a fincar sus casas aquí. Y entonces, se empezó a desarrollar el pueblo. El pueblo se desarrolla en la parte alta, en donde las primeras calles y los primeros trazos, si tú te das cuenta, el parque está en una de las partes más altas del pueblo, porque no alcanzaban las grandes avenidas de Usumacinta cuando crece el río, pues llega hasta la casa quizás de Don Pancho Acopa o donde estaba la comercial Cortés, un poco más arriba, cuando vienen las grandes avenidas. Pero el trazo de lo que fue propiamente el pueblo, se hace en la zona central, la que conocemos del parque, la calle 26. De hecho, las dos primeras calles que se hacen, tengo fotografías históricas de ese evento tomada por fotografía aérea, del archivo de Don José María Silva, que yo conservo. La calle 26 y la calle 28 son las primeras calles que hacen el trazo, que rematan en el parque central, o sea, lo que era el boulevard y lo que era la calle 26. A ver, Pancho. Entonces, antes de leer estos comentarios que nos están haciendo el favor de enviarnos, que están llegando, podríamos decir que hay varias etapas en el desarrollo de Tenosique, lo que es, lo que comentabas, la parte de la ciclería. Así es. La parte de la montería. La montería. Sí. Y finalmente, bueno, de alguna manera ya el inicio ya de otro, de otra etapa importantísima, que es la cuestión ferrocarrilera. Cuando llega el ferrocarril y se empiezan a hacer los primeros asentamientos, Ferrocarriles Nacionales de México trae una plataforma en donde viene una planta eléctrica. Aunque Don Justo Díaz pone una primera planta pequeña que surtía a 40, 50 casas de luz por algunas horas de la tarde, de la tarde noche. Era famoso porque te avisaban con un apagón que ya a las 10 de la noche la luz se iba a cancelar. Entonces, tú preparabas tus bombillos, tu quinqués, etcétera. No podías planchar porque entonces la planta se venía abajo y entonces inmediatamente sabían de dónde, quién estaba planchando con una plancha eléctrica. Claro. A ver si me abres un pequeño paréntesis. Mira, están haciendo llegar saludos. Dice, saludos a mis niños. Vanesa Contreras Zapata, David Alejandro Contreras Zapata y Eduardo Contreras Zapata y al pequeño José Ismael Martínez Zapata de parte de su mami Aurora y a mi nieto del pequeño José Israel de Mérida, Yucatán. Nos están viendo en la ciudad de Mérida, Yucatán en este momento. Gracias y muchos saludos. Y por acá tenemos otro. Me dice, ¿tienes amigos a los que les gustaría ver este video? Bueno, hay que compartirlo, no se lo pierdan. Aquí tengo otro mensaje. Dice, hola, saludos desde el Valle de Chalco. Muy interesante saber un poco de historia. Por favor, manden saludos para Toña Machetes. Bueno, vaya los saludos para Toña Machetes. Ramírez Ramón. Saludos desde Paraíso, Tabasco. Y bueno, estos son los primeros saluditos que nos están haciendo llegar. Agradecemos mucho a las personas. Discúlpame que te haya interrumpido. No, entonces viene la plataforma, la plana, con una subestación eléctrica que mandó la Comisión Federal. Y luego posteriormente hubo lo que fue la planta, lo que conocemos, la planta que está delante del panteón, de lo que hoy es el panteón. Ella está desmantelada, ya no hay nada. Esa planta queda cancelada toda vez que ya el suministro de la corriente eléctrica viene desde Chicoaceno, desde Malpaso, etcétera, etcétera. Sí, se hicieron las subestaciones. Exactamente. O peñitas, donde vengan las plantas, las líneas derivadoras. Pero ciertamente el ferrocarril marca una pauta muy importante del desarrollo del pueblo, porque con el propio ferrocarril se instauran las primeras escuelas, las primeras escuelas, las normales, las de carácter rural. Y destaca la fundación de la Escuela José María Pino Suárez, de la Miguel Hidalgo y Costilla. Y posteriormente los inicios primigéminos a mediados de los 50 de la Isidoro Pedrero Sumoano. Y el pueblo se va desarrollando lentamente. Se forman sobre la calle, el boulevard José María Pino Suárez, establecimientos que son un ícono y que se debe de recordar y privilegiar su recuerdo, como es la Casa Silva. La Casa Silva, de don José María Silva Farías, juega un papel fundamental, porque ahí era uno de los almacenes que tenían prácticamente de todo. Entonces, se funda el cine Justo Díaz del Castillo, de don Justo Díaz. Entonces, empiezan a llegar empresarios de la índole de don Raúl Cortés del Rivero, que funda la Comercial Cortés, que es la primera fábrica de hielo, que durante muchos años… Y hacían refrescos, gaseosas, que le llamaban. No en ese sitio, sino más arriba, ahí al lado de la Casa del Profesor José Fernández Astré, había una fábrica de Osorno, se llamaba, y habían otras gaseosas que se producían ahí en ese sitio. Y bueno, te digo, te estoy hablando de íconos industriales que se desarrollaron, te repito, al calor de los ferrocarriles. Nosotros transitamos y teníamos una comunicación directa con el sureste, con Yucatán fundamentalmente, y muchos comerciantes de Tenocique comerciaban con Campeche y con Yucatán, pues porque era muy cómodo agarrar el tren a las 10 de la noche y amanecer a las 8 de la mañana en Mérida. Claro. Y había una tradición del Pullman, donde los carros Pullman, que llevaban su coche comedor, había un gabinete, había una cama baja, una cama alta, una alcoba, y era por lo demás interesante viajar en el ferrocarril. ¿Qué te puedo decir yo? Pues mi vida transcurrió arriba prácticamente de los trenes, mi padre era ferrocarrilero, era maquinista de caminos, de pasajeros, y fue, te digo, durante algunos periodos superintendente general de transporte y director de la escuela de capacitación. Fue una gran época de Tenocique. De maravilla, porque el ferrocarril jugó un papel extraordinario en el desarrollo, no sólo de Tenocique, sino de muchísimos pueblos, que tanto para Coatzacoalcos como para la ciudad de Mérida, se desarrollaron, se fundaron… Puerto México, ¿no? Puerto México, porque los americanos, los norteamericanos, no podían pronunciar Coatzacoalcos, entonces le pusieron ellos mismos, le pusieron Puerto México. Entonces, pero en realidad era Coatzacoalcos y sigue siendo Coatzacoalcos. A mí me toca todavía la aventura de llegar a Coatzacoalcos y tener que cruzar en pangas a una estación que había del otro lado del río Coatzacoalcos que se llamaba Aldama. Entonces, en Aldama te estaba esperando un tren que era el que te llevaba a la Ciudad de México. Entonces, tú llegabas a Coatzacoalcos y corrías a las chalanas, a las pangas, cruzabas y te volvías a subir al tren que te estaba esperando para llevarte a la Ciudad de México. Entonces, fue una época de mucha aventura, o sea, de mucha tradición. Todo esto se desarrolló, se consolidó y entró en una etapa de gobiernos, malos gobiernos, pésimos gobiernos, incluso yo me atrevo a decir perversos gobiernos, que con toda puntualidad quisieron destruir los ferrocarriles y lo consiguieron. Sí, se logró, lo lograron. El Cedillo empezó con la privatización. Había una película, hay un artículo que yo leía hace muchos años, se llama Viento Negro, y había una película que se llamaba Viento Negro con David Reynoso, Mercedes Carreño, que relata la construcción del ferrocarril precisamente del Chihuahua Pacífico cuando pasa por el desierto de Altar y se pierden unos ingenieros ferroviarios. Pues así, así como esos vientos negros, como esa película, le llegaron en la época de Cedillo, esos vientos negros, así fueron esas actitudes negras y esos vientos negros para los ferrocarriles. Sí, acabaron el ferrocarril. Y las estaciones como la nuestra, que eran nuestro orgullo, llegar a Tenosique, te vendían café caliente, había un buen restaurante, te subías al Pullman, había el servicio de comedor, pasaba un individuo con una marimita anunciando que el servicio estaba dispuesto, como en las películas del Oeste en los Estados Unidos. Y todo eso se vino abajo, un sindicato que prácticamente desapareció. Y ahora, con este gobierno, se renacen las esperanzas. Yo siempre critico que, haciendo un paralelo con la frase de Carlos Pellicer, nuestro poeta del trópico húmedo, que decía que en Tabasco la tierra no termina de hacerse, pues tampoco nuestras carreteras, Enrique, porque si tú te das cuenta, tenemos años construyendo las carreteras y no conseguimos terminar las carreteras. Es penoso ver, transitar nuestras carreteras y ver cómo están las cuadrillas reparando y reparando y reparando. Y ya existen elementos constructivos que hacen posible mitigar y cancelar los arrastres del agua con pilotes, etcétera. Pero no hay la voluntad política para hacerlo. No, 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 definitivamente. Fíjate que nos están viendo y nos están haciendo llegar saludos. Berenice Belloso, Luis, es Luis, ¿verdad? ¿O Lung? ¿Cómo está? Ah, sí, Luis Sevilla. Irene Tun, Sandoval, gracias. ¿Nos están viendo qué? O es el nombre, Campeche, ¿verdad? Campeche Herrera, Manuel Campos, todos están conectados en este momento a Crónica del Surreste. Pancho, hay algo aquí dentro de lo que tú comentas muy interesante. El papel de Tenosique en esta historia con el desarrollo del ferrocarril y cómo toma fuerza Tenosique y como punto estratégico. Pero además, hoy se vuelve a poner en el plano incluso nacional con el anuncio del proyecto del Tren Maya. Tenosique, con la estación que está programada junto con la de Palenque y parece que alguna, una más en Balancán. Toda esta zona yo he estado analizando y creo que de alguna u otra manera, Francisco, nos está haciendo falta, creo, un poquito de urbana y de servicios. Porque de acuerdo a lo que se plantea en el proyecto, estamos hablando de un tren turístico. Yo hubiera sido mejor de la idea que el tren hubiera sido Mérida a como estaba. Y no pasar, digo, sin eliminar a nadie, pero sí de alguna manera el hecho de pasar por Calakmul como que toca algunos callos, toca algunos intereses o toca algunas preocupaciones de la gente. Sí, mira, no hay una claridad. Desafortunadamente, los que están a cargo del proyecto empezaron a cambiar. Inicialmente era solamente por la parte de Quintana Roo, Cancún, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y lo que es la zona de Calakmul para llegar a Escarce. Ese era el proyecto original del presidente. Pero posteriormente los yucatecos, los empresarios yucatecos y la comunidad notable en Yucatán hicieron foros y pidieron, exigieron prácticamente que el tren también pasara por Yucatán. Lo que era, como bien dices tú, lo lógico, porque toda vez que la península, la parte norte de la península, no hay cerros, no hay ríos, está plano, hay mucha infraestructura hasta Valladolid ferroviaria y solamente había que concluir. Yo en algunos foros opiné y sigo opinando que la parte medular para entrar en materia de lo que se debería de hacer era rehabilitar las vías existentes de Coatzacoalcos a Mérida, como están. Ahorita el tren, el tren este que le llaman la bestia, mal llamada la bestia, yo le llamo el tren de la esperanza para millones de migrantes que andan buscando cómo generar ingresos para mandar a su familia. Y el tren no sólo de la esperanza, sino el tren que justifica la conexión, la conectividad de los migrantes, debería de ser, ese tren anda, camina alrededor de 15, 20 kilómetros por hora. Por eso es fácil subirse al tren. Entonces, si nosotros habilitamos esa red ferroviaria en donde viaje como hubo, como se viajaba en época en que yo era chamaco, a 80, máximo 90 kilómetros por hora, ya es un tren de mediana velocidad y de correcta velocidad. Pero como se deterioraron las vías, los durmientes se pudrieron, ahora los están tratando de poner con concreto, los rieles se desgastaron, sufrían una fatiga mecánica y no se renovaron los rieles. Hoy siguen rehabilitando las vías con el armón, una plataformita y llevan dos, tres durmientes. Eso ya no es, eso es de la prehistoria. Si nosotros queremos entrar a la modernidad, hay métodos e implementos constructivos ferroviarios de nivel, de mucho nivel, de mucha efectividad y hay que atender eso. Entonces, la parte medular es reconstruir, restituir la red ferroviaria de Coatzacoalcos hacia Mérida de forma correcta. Yo opinaba inclusive que el tren, por la movilidad tan grande que tiene y tenemos, porque yo vivo en esa zona de la Riviera Maya, de los que nos trasladamos de Cancún a Tulum, había que hacer un tren rápido, tipo metro, sin tanta complicación, pero que solucionara el problema de tanto accidente, con tanto turista, donde los trabajadores se desplazan cotidianamente, y son 120 kilómetros de Cancún a Tulum, y que se pudiera someter con un tren rápido como los que existen en la Ciudad de México. Entonces, más que meternos en una hondura de estar implementando un tren que va a pasar por la Reserva de la Biófera, primero de Ciancán y luego de Calakmul, en donde estoy seguro que van a haber muchos que van a denostar el proyecto, que lo van a criticar, incluso van a pedir su cancelación. Hay gente muy preparada en UNAM, hay gente muy preparada en el Politécnico, que están pidiendo que se revise, que se revisen las manifestaciones de impacto ambiental y que en el mejor de los casos se cancele esa parte. Hay muchas cosas que se opinan al respecto, que si se van a agredir a los ejidatarios, que si se van a agredir las cuestiones ecológicas. Además, el tema ecológico es un tema delicado, ya le hemos hecho mucho daño, sobre todo en muchos lugares de la República y fundamentalmente, te digo, en el caso de Quintana Roo, en donde se le ha hecho mucho daño al entorno ecológico, le hemos agredido la naturaleza. Se han hecho carreteras, por ejemplo, de Holbox a Playa del Carmen o a Puerto Morelos, a Cobá, Playa del Carmen, en donde se ha fraccionado la selva. Y además da pena de que los ingenieros estos que construyen estas carreteras, pues ponen unos trapecios allá para que supuestamente los monos no pasen por la carretera, sino vayan por ahí arriba, como brincando la selva. Eso es imposible, o sea, los animales, las provincias habitacionales de los animales, con sólo oler la gasolina, ya se sienten agredidos. Claro, claro, claro. Gasolina, carro, eso es muerte para ellos, ¿verdad? Ellos son humanos y por lo tanto se modifican las provincias habitacionales. Te hacen llegar saludos a Aurora Isabel Zapata. Gracias. También Prisiliano Rodríguez. De Miguey. De Miguey. Nuestro amigo Prisiliano. Carlos Brown, también. Gracias. Desde Cancún. Nos está viendo en Cancún. Desde Cancún. Luis Ascuaga, igual. Don Luis, igual, también. Igual, te hace llegar muchos saludos. Amigo mío, sí. Felicita. Don Luis. Entonces, hay que tener, te digo, hay muchas cosas nebulosas todavía, muchas cosas indefinidas. Todo el mundo habla del tren, pero no tenemos la certidumbre de por dónde va, cuándo comienza, de qué tipo, de qué naturaleza va a ser, ¿verdad? Qué nivel de infraestructura va a tener. Yo he tenido el privilegio de viajar por varias partes del mundo y un tren de gran velocidad, como el que va de París a Lyon, que viaja a 290, 300 kilómetros por hora, con una altísima tecnología, y no de ahorita, sino de hace 35, 40 años, como el tren Bala de Osaka a Tokio, tienen un alto contenido tecnológico que difícilmente, creo yo, vamos a alcanzar en este momento. Bombardier, que es una empresa canadiense que produce, tiene un amplio portafolio de posibilidades ferroviarias, puede aportar y puede tener, esto lo deberá estar viendo el señor Jiménez Pons, y eso puede ayudar. Pero más allá de eso, olvidémonos de que viaja a 300 kilómetros, ¿no? El de Shanghá y Pekín, ¿verdad? Viaja casi a 600, como si fuera un avión, un jet, a esa velocidad va, no una avioneta, porque el tren, el TGV de París a Lyon viaja a la velocidad de una avioneta, ¿ya? Una avioneta, una Cessna, va a 300 kilómetros. Entonces, si podemos consolidar de nueva cuenta una red ferroviaria de pasajeros y de carga de Mérida a Coatzacoalcos, yo creo que esto va a resurgir y va a consolidar. Hay un detalle que también va a contribuir, que es el transísmico, es el de Coatzacoalcos a Salina Cruz, que bien hecho, bien hecho, tiene el llamado histórico, porque no es un proyecto nuevo, es un proyecto desde Juárez. Pero ahí tiene también alguna injerencia, ¿no? Por la parte de qué tiene que ver con Panamá y con los americanos. Hay un, por eso te digo que tiene el llamado histórico, porque es una contraparte a no solo al de Panamá, en Nicaragua ahorita están intentando retomar también un viejo proyecto de los nicaragüenses, no de ahorita, desde 1850. El tren transísmico de Panamá, que precisamente estoy leyendo, estoy terminando de leer este libro de David Morgan, que se llama El Caballo de Oro, que precisamente este libro relata, es una crónica, es una bitácora de cómo se construyó ese ferrocarril. Y cuando lo leo, parece que estoy viendo cómo construyeron nuestros padres el ferrocarril de Coatzacoalcos a Mérida, ¿no? Entonces, exactamente igual, con las mismas características, con la misma temeridad, la misma valentía, con los mismos retos a vencer, con cientos de gente que se quedó enterrada bajo esos rieles, ¿verdad? Héroes desconocidos, ¿verdad? Desconocidos. Que murieron de peste, de malaria, de cólera, de infecciones intestinales, etcétera, etcétera, ¿no? Y de violencia entre ellos mismos que se generaba, ¿no? Entonces, si podemos retomar esa riel y podemos tener ese privilegio de poder volver a viajar de Mérida a Tenosique, por ejemplo, de Mérida salíamos a las ocho de la noche, cenabas en el Pullman, ¿verdad? En el Pullman, en el coche comedor, te ibas a dormir y cuando amanecías estabas en Tenosique. En Tenosique. Era un privilegio, ¿no? Entonces, este libro del Caballo de Oro me recuerda mucho porque en alguna ocasión vimos pasar en transitar sobre la riel del ferrocarril del sureste un tren que se llamaba la Margarita de Oro. No sé si tú llegaste en algún momento, Enrique, a saber de ese Margarita de Oro. Ese Margarita de Oro era el dueño de Antrac, socio también de Santa Fe, de una de las redes de los consorcios ferroviarios más importantes del sur de los Estados Unidos. Entonces, este señor tenía un tren que era panorámico. En lugar de techo, había dos, tres vagones que eran de vidrio. Entonces, tú podías ver en vivo a todo color el paso por la selva, por los ríos, por las cañadas, por los puentes, etcétera. Y la cena era espectacular porque ibas sobre el tren. Entonces, mi padre siempre me decía, ahí viene, vamos a tener un encuentro con el Margarita de Oro. Entonces, viene a cuenta porque este se llama el Caballo de Oro. Y este libro relata todas esas peripecias y lo que hay detrás de la construcción de un ferrocarril. El ferrocarril, si lo ponemos así sobre, muy sencillito, se compone de tres elementos. De un clavo, de un clavo, un durmiente y la plancha, la planchuela. Y fundamentalmente, pues el riel. El riel. En Mérida, en el Parque de la Mejorada, clava el primero de abril de 1875, a las diez de la mañana, el primer clavo que inaugura la construcción. La construcción. Pero hay por detrás toda una serie de intereses, préstamos, envidia, recelos económicos, cuestiones geopolíticas, que es lo que está ocurriendo ahorita con el tren transísmico. O sea, si se hace el tren transísmico y se hace correctamente, le va a haber un pequeño boquete, si tú quieres, a lo de Panamá o a lo de Nicaragua. Entonces, el transísmico de Panamá, que es este libro, es en 1850, 25 años antes del de Yucatán. Nos está viendo y hacemos llegar un saludo a Pedro Antonio Vega Salomón. Gracias, gracias, Pedrito, por estarnos sintonizando. Y te hace llegar un saludo también. Ya debe estar en Cancún, Pedrito. En Cancún nos debe estar viendo también. Bueno, antes de irnos a una pausa, te dejo una pregunta para cuando regresemos. Continuemos con el tema, con la temática. ¿Cómo no? Hay algo que en un momento dado siempre llama la atención, el impacto que podría o que puede tener este proyecto del Tren Maya sobre toda esta región. Y si tenemos las suficientes fortalezas y cuáles podrían ser nuestras debilidades para poder, digamos, aterrizar este proyecto a toda esta zona. Vamos a ir a una brevísima pausa. No nos vamos a tardar mucho. Por favorcito, continúen con nosotros en esta interesante charla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!